Bueno, pues tengo que sacarme del pecho este último episodio de She-Hulk. Me gustó bastante. Y ni siquiera estoy siendo irónico. Auténticamente me gustó. Empezando porque siento que el humor ya se niveló. Vaya, sería una gran lástima que a estas alturas no lo haya logrado todavía. Pero lo hizo. Así que, bien. Pero sigue teniendo sus fallas, sin embargo. Ajá, que haya mejorado en general. No la exenta de tener sus errores. Y uno que otro personaje cuestionable. Pero vamos a aprovechar este video para hablar del cuarto episodio de She-Hulk Attorney at Law, titulado ¿Esto no es magia de verdad? Ese nombre está... culero, pero ok. ¡Quién, gente! ¿Cómo están? Bien, pues, chíjol que esta semana me cerró el hocico completamente. No solamente trajeron de vuelta a Wong, sino que Jennifer remarca con un comentario bastante meta respecto a cómo esto le iba a brindar algo de protección en Twitter. Lo cual es bastante cierto. Yo estaba bastante seguro de que ya no veríamos a Wong otra vez. Y sí, no se ha ganado de vuelta mi desvelo. Pero sí me sacó unas auténticas risas. El hecho de darle tanto tiempo en pantalla un personaje como Madison es un recurso bastante arriesgado. No porque pueda hacer parecer esta serie más tonta, sino porque quizás no sea la mejor opción para exponer puntos clave de este universo. Y aunque no llega a decir realmente gran cosa, sí dice que acaba en otra dimensión. Lo cual no sé qué tan en serio tomarme. Pero fue una aparición divertida. En una de las escenas más ridículas que he visto de estas series de Marvel. No, en serio, este juicio sucede en la corte más ridícula que he visto en televisión en un muy buen rato. Madison al menos me cayó mejor que Donnie Blaze. Quien casualmente se parece bastante al Badiablo. No, en serio, por un segundo pensé que podría ser el Badiablo. Y eso que he conocido a Badi en persona. A mi defensa veo la televisión a 3 metros mientras estoy corriendo y sin lentes. Pero este puede ser un paso importante para el show. La aparición de ese personaje podría marcar un estándar para la serie. Quizás cada episodio tenga que ver con un juicio distinto, dándole la oportunidad de tener una variedad de importantes personajes. Supongo que Donnie Blaze es por lo que muchos llegaron a pensar que Ghost Rider iba a aparecer, confundiéndolo con Johnny Blaze. Solo escuché esto por ahí. Honestamente no estoy tan enterado como a mucha gente le gustaría imaginar. No tengo ningún problema con no estar informado de teorías, spoilers y cosas por el estilo. Vaya, creo que tendría un problema muy grande si es que supiera de esas cosas. El no estar enterado me hace tener expectativas nulas. Esto me ayuda a disfrutar de esta serie un poquito más. Otra cosa que me gustó que se mencionara es la ropa de Jennifer. Porque cuando está en su forma de Jen, parece como si hubiera agarrado ropa del armario de su papá. En este episodio posiblemente su papá sea un asesino serial. Pero bueno, es como si la serie supiera lo que estoy pensando. Es como si los creadores supieran hacer su trabajo adecuadamente. Como si supieran lo que hacen. Muy sospechoso hablando de Marvel. Ok, tampoco estoy diciendo que estén haciendo magia televisiva. Pero van bien. Haciéndonos creer que van a tomar una ruta específica y de repente darnos la vuelta. Hay un par de teorías interesantes presentadas en este episodio también. Sin mencionar alguna que tenga que ver con Mephisto, hablemos de una de las citas de Jen. El que comienza a preguntarle acerca de si su piel es impenetrable. Por ahí se dice que este podría llegar a ser uno de los atacantes, el que está con pasamontañas del episodio anterior. Y esto bien podría ser cierto y tendría sentido. Y lo hacen de una manera no precisamente sutil, pero bastante sospechosa. Debido a cómo suena algo persistente. Como se refiere a ella como un espécimen. Y también esa curiosidad que tiene por saber qué otras habilidades podría tener. Una de las notas más importantes que tengo es cómo la actitud de Wong cambió. Como que en este episodio se siente un tanto más serio y no tan bueno lo que sea que haya ocurrido la semana pasada. Bueno, con excepción de cuando comenta lo del libro de Vishanti y los Vishanti. Otra vez con las putas referencias. Ya sé que existe Doctor Strange. Nos están golpeando la cabeza con obviedades. Pero bueno, en general siento que se comporta de manera un poco distinta. Con esta actitud algo seca de Wong. Al mismo tiempo demostrando un tanto de soberbia. Como que pusieron la perilla al nivel correcto de lo absurdo y serio. Está divertido. Igual el ayudante Donny Blaze me cayó increíble. El abogado también. Todos los elementos de Jennifer rompiendo la cuarta pared. Siento que le dieron al clavo. Y sí, Jennifer, a los 30 hay muchas peores cosas que salir en primera cita. Noté en particular en este episodio que She-Hulk tal cual se ve bien. Pero siento que la integración en los escenarios está pasando por el valle de lo inquietante. Como que la cara está bien. El cabello se ve sorprendentemente bien en varias escenas. No sé qué sea. Y es algo que he estado sintiendo desde el principio del show y no me puedo terminar de acostumbrar. Ah, y por cierto, Alan Thatcher tiene una aparición en este episodio. Y aparentemente tiene lo que Jennifer está buscando en un hombre para una primera cita. Bueno, esto sería un halago si es que Jennifer no fuera de las que le da swipe right a todo. Tengo que comentar también que estoy completamente a favor de una de sus citas. Refiriéndome al Doctor que es con el que luego decide irse a su hogar. Una cosa es que encuentres una habitación con una colección de peluquines a levantarte en una casa ajena. O puede que esculcando en el closet de una persona que apenas conociste una noche anterior, te topes con que tiene un traje sentai. Esas son cosas que a uno le puede sacar de onda al otro día y es bastante comprensible. Sea que lo quieras ver desde el ángulo de, Dios mío, ¿con qué persona salía noche? O el otro ángulo, no sé, como que no me convencen las capas con las que carga esta persona. Pero es una cosa completamente distinta acostarte con She-Hulk. Y a la hora que te levantas te topas con Jen haciéndote el desayuno. En lo personal yo no tendría ningún problema con cualquiera de las opciones. Llevo solo mucho tiempo. Pero nadie pidió mi opinión respecto a que si dejaría que She-Hulk me volviera calamardo. Pero sí veo cómo es que el Doctor pudo quedarse fascinado con la imagen de She-Hulk y toparse con, ajá, la misma persona pero en una presentación distinta por la mañana. Creo que estaba en todo su derecho de sacarse de onda. Siempre he encontrado de doble moral esa clase de comentarios que dicen que uno debería fijarse en la belleza interior de las personas y no solamente en el físico. Y en este caso es como, morra, hiciste un perfil de quasi-Tinder como She-Hulk con la completa intención de baitear a la gente para que te diera su iPride. Nadie te quita el derecho de exigir que se fijen en tu personalidad principalmente, pero tampoco se me hace lo moralmente correcto dadas las circunstancias. Y a todo esto creo que este es el mensaje realmente que quiere transmitir este episodio. Que Jen tiene que aceptarse de ambas formas, como Jen Walters y como She-Hulk, con todo y consecuencias. Donnie Blaze en este episodio abre un portal a otra dimensión del infierno. Y a pesar de que Wong ya le haya advertido que dejara de utilizar las artes místicas, Donnie Blaze como un mago charlatán hace mal uso de sus conocimientos. Él era un aprendiz en Camartash hasta que lo corrieron a la semana de estar ahí o algo así. Donnie Blaze como por supuesto no sabe lidiar con haber invocado demonios del infierno, pide ayuda a Wong quien luego le pide ayuda a Jennifer para luchar contra ellos. Y me da mucha curiosidad si lo manda a la misma montaña donde mandan Strange para enseñarle a cómo invocar los portales. Lo cual solamente me hace suponer que Wong está destinando a estas criaturas a que mueran congeladas ahí. Y es una escena que funciona ok en cuanto a la acción. No sé cómo sentirme respecto a que ya esta estética sea el estándar visual para Marvel. Estaba viendo Los Anillos de Poder el otro día y por más que no me he comprometido al 100% con la serie, tengo que decir que visualmente es una pendeja maravilla. Claro, para la serie más cara de la historia era de esperarse. Y viendo esto de Marvel, solo está ok. Creo que ya no tengo ganas de exigirle absolutamente nada más. Y no sé si sentirme triste por esto, siento que Marvel ya llegó justamente a su tope visualmente hablando. Veo que hay gente excesivamente molesta por los spoilers de Los Sopranos. En este episodio el personaje de la borracha amiga de Wong Madison hace un par de spoilers importantes acerca de esta serie. Y bueno, ¿realmente nos vamos a quejar de una serie que terminó en 2007? Esto me recordó por desgracia esa horrible película de Rápido y Furioso. El spin-off supongo de Hobson Shaw en el que Ryan Reynolds por algún motivo comienza a hacer referencias de Juego de Tronos a diestra y siniestra. Y hasta se nota que la última escena la grabaron al terminar de ver la serie. Se sintió un tanto improvisado y lo que podría comprobar mi teoría es que Ryan Reynolds comienza la película con barba y al final en su última escena ya no tiene. Como que le pidieron 15 minutitos nada más de su día en un domingo cualquiera. Entonces Jen sigue realizando su trabajo de abogada en un caso menos importante. O al menos desde la perspectiva de la serie este es un caso más meh. Y Tajani termina demandando a Jen por el mal uso del nombre de She-Hulk. Porque ahora resulta que ella tiene los derechos de este nombre. Esa fue una de las cosas que más me hizo reír del episodio. Porque por más que sea la misma actriz y no sea el personaje de Tajani, esto es algo que Tajani en The Good Please haría. Sería de esperarse. No sé, aunque este episodio haya sido considerablemente mejor que los anteriores, no puedo decir que me tiene del todo maravillado. Pero yo solo cumplo con mi trabajo. Lo único que quiero es que ustedes sepan qué es lo que estoy pensando yo cada vez que veo esta serie. Aunque de nuevo creo que debí elegir hablar de The Rings of Power. Pero bueno, he decidido mi camino, he cerrado el trato respecto al futuro. Para octubre tengo que hacer videos de Halloween todavía. Y estas series todavía perdurarán por aquel entonces. Así que la carga laboral en octubre va a estar bastante pesada. Siempre digo eso y siempre lo está. De ahí estoy esperando a que noviembre esté un poquito más tranquilo. Pero estoy confiando muchísimo en que podamos tener un especial navideño. ¿Qué más? Eso fue todo por el episodio de She-Hulk a Tronidad Law de esta semana. Creo que cada vez esta serie me da menos de qué hablar. ¿Estoy mal? ¿O es esta serie que solamente está hecha para apagar el cerebro un rato y ya? Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Recuerden que si quieren llevarse un excelente producto como el que traigo puesto en este preciso momento. Y también este pequeño pin de Tulia que tengo aquí. Los invito a pasarse por el mercadito del J. Les voy a dejar el link en la descripción. Esa es mi tienda y yo la atiendo personalmente. Tengo promociones especiales para ustedes con las que puedan ayudarme a comprar las carísimas croquetas de Tulia. ¡Es en serio! Para el video del día de hoy traigo otra pequeña ofrenda para los suscriptores de Patreon. Recuerden que todos los que se encuentren apoyando a la creación de contenido por allá van a estar participando para llevarse a su casa este funko de Batman. De la película de Batman. Solamente tienen que encontrar esta publicación en la plataforma. Por supuesto estar suscritos para poder comentar que quieren llevárselo a su casa. Y bueno, estar pendiente de sus DMs para ponerme en contacto con ustedes. Recuerden suscribirse a este canal y por el amor de Jesucristo activar sus notificaciones. Yo los estaré viendo para hablar de la casa del dragón en los siguientes días. Yo soy Yayo Utiérrez y aquí me despido. Sarkatoyo. ¡Waah! 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 Gracias por ver el video.